Música Pero honestamente creo que no es un cambio de fondo Para que ocurra un cambio de fondo lo primero que tiene que ocurrir es el respeto de los derechos fundamentales Y este respeto tiene que estar contenido en la Constitución y en el Código Penal Un paso inicial para una transición y un cambio real en la vida Bueno, buenas, bienvenido a un nuevo encuentro de Estado de SAT Hoy tenemos un panel de lujo, un tema de extrema importancia Pero antes de comenzar este encuentro quería hacer un pequeño comentario Desde que nosotros empezamos los encuentros de Estado de SAT en el 2010 Siempre mi padre estuvo sentado en una de las sillas por acá delante escuchando La mayoría de las personas lo conocían, lo veían Pero no quería dejar pasar la oportunidad de decirles que nada de lo que se ha hecho hasta este momento hubiera sido posible sin él Entonces Yo pido un minuto de silencio para su memoria Bueno, yo quisiera sumar también a Orlando Zapata En este minuto de silencio y también muchos muertos que han habido Hay muchas cosas en este día que se sobreponen Está muy, muy, muy lamentable fallecimiento de Osvaldo Zapata Tamayo En el año 2010 Todos saben que fue una muerte realmente muy penosa después de un largo ayuno Que por la intolerancia y la cerrazón de un sistema que no quiere escuchar Pues sencillamente una persona murió por gusto, un ser humano El día de mañana es 24 de febrero Y va a ser otro aniversario del derribo de las avionetas El de manos al rescate Creo que fue sencillamente un arranque, pulverizar, un arranque de odio Pulverizar a cuatro seres humanos en el aire El tema que vamos a tocar hoy De derechos humanos y los pactos Tiene mucho que ver con todas estas cosas que han pasado durante muchísimos años aquí en nuestro país Y que evidentemente tienen que cambiar Antes de comenzar El intelectual Juan Antonio Blanco accedió a enviar un pequeño video hablando sobre los pactos Mi nombre es Juan Antonio Blanco y quiero agradecer a Estado de Sats Y particularmente a Antonio Rodiles La gentileza de haberme invitado a este intercambio de opiniones sobre un tema tan importante Como el proyecto Por Otra Cuba que ustedes están haciendo avanzar Tratando de que el gobierno cubano ratifique los pactos que suscribió en principio De derechos internacionales Y que hasta que no sean ratificados No tienen ningún valor vinculante Para que ellos se vean obligados A llevarlos a la legislación nacional Y a las prácticas nacionales Ahora, para la gente que se mantiene al margen De esta cultura de derechos humanos Bueno, es posible que eso no le vean el valor La gente que está agobiada con tomar el bus por la mañana Cómo resolver, como dicen allá, la comida del día Dirán, bueno, pero estas son cosas de libertad de expresión, de asociación, etc. Pues no, ahí está todo el conjunto de temas Porque hay dos pactos El de derechos políticos y civiles Pero también el de los económicos, sociales y culturales De discriminación, de derecho a la propiedad De búsqueda de la felicidad a través de la iniciativa privada La iniciativa propia Todo está cubierto virtualmente en esos pactos Y esos pactos tienen la ventaja De que no fueron redactados por ninguna potencia extranjera Nadie puede decir que el enemigo redactó estos pactos No, no, esto fue la comunidad internacional La que los ha redactado Y Cuba decidió suscribirlos en principio Lo que quiere decir que le otorgó En ese momento legitimidad al texto Y no vio en ello una naturaleza subversiva Por lo tanto, si quiere demostrar el gobierno cubano Que realmente quiere comprometerse con esos principios Tiene que ratificarlos De lo contrario, la impresión que causa inevitablemente Es que quieren el máximo de publicidad Suscribiéndolo con el mínimo de compromiso Sin adherirse definitivamente a ellos Ahora, este proyecto de Por Otra Cuba Es muy importante también Porque significa una labor educativa Que es lo que está haciendo realmente el Estado de Sánchez El panel, como les decía Es un panel de lujo Tenemos a Guillermo Fariñas Gracias a él y a otros A las damas de Blanco Y a todo el empuje de muchos cubanos Nuestros hermanos del grupo de los 75 Lograron estar Están hoy entre nosotros Mario Félix, el pastor Todo el mundo también lo conoce Es una persona con un pensamiento muy agudo Con un activismo tremendo Y bueno, en el panel creo que va a tener Muchas cosas que aportar en este tema de derechos humanos Larisa Iversen Abogada, dirige Cubalex Un centro que está brindando una tremenda, tremenda ayuda A todos los activistas de derechos humanos Y bueno, a mi lado José Daniel Ferrer Que dirige un paco Ex prisionero político Y quien está revolviendo toda la zona oriental del país Esperamos en unos minutos Que llegue también Manuel Puesta Morúa Un historiador Alguien también con un pensamiento agudo Con un gran poder de análisis Bueno, para comenzar Quisiera preguntarle a alguno de los miembros del panel ¿En qué estado nos encontramos En relación al respeto de los derechos humanos En la Cuba del año 2013? El próximo 22 de abril O entre el 22 de abril de 2013 Y el 3 de mayo de 2013 Cuba será examinada en el examen periódico universal Ante el Consejo de Derechos Humanos Y precisamente el día 1 de mayo Es cuando Cuba debe exponer Entre el grupo de naciones que están previstas Que se examinen ese día Una de las gran preguntas sería ¿Qué es el examen periódico universal? Es un examen que tiene que someterse En los 193 estados miembros de Naciones Unidas Ante el Consejo de Derechos Humanos Y organizaciones también especializadas en ese tema Para analizar la situación de los derechos humanos Dentro de su territorio Cuba se examinó un año después De haber firmado los pactos en el 2008 Tuvo gran acogida La firma de los pactos Una de las recomendaciones que le hizo La comunidad internacional En la que en un momento el Estado cubano Fue precisamente Ratificar lo más rápido posible Los pactos de derechos humanos Este próximo debe dar una explicación De por qué No, no lo puedo De por qué No se han ratificado los pactos En aquella ocasión En el 2009 Un año después de haber firmado Dijo que era porque Se estaba haciendo un análisis Del contenido de los pactos Para compatibilizarlo Con la legislación nacional Cinco años después No hemos visto un resultado visible A pesar de que hubieron algunas Modificaciones legislativas En este último periodo El último trimestre del año 2012 Como fue en el tema migratorio Que fue muy importante para algunos Aunque no Tuvo en cuenta Todo lo necesario Es decir No hay una libertad completa De circulación dentro de Cuba También están las modificaciones Respecto al trabajo Por cuenta propia El usufructo Que son algunas reformas económicas Que se están llevando a cabo Pero en el tema De los derechos civiles y políticos Cuba sigue teniendo Una situación crítica Principalmente en el tema De las detenciones arbitrarias Los funcionarios En que acaban de hacer cumplir la ley No están cumpliendo Los estándares internacionales Se están dando casos De tortura Psicológica y física Y bueno Una arbitrariedad Que sin precedentes Los agentes de la seguridad Del Estado Con auxilio de la Policía Nacional Revolucionaria Está no solo Infrigiendo normas internacionales Sino también está infringiendo La legislación nacional En cuanto a tener Una motivación política Pertenecer a un grupo determinado No constituye un delito Dentro del código penal Y a pesar de eso Pues arrestan Detienen Secuestran Y Las autoridades Que no hacen nada Actúan dentro del sistema Con total impunidad Y están violentando De una forma muy muy agresiva Los derechos De los ciudadanos cubanos No solo de los que disienten Sino de forma general De todos los ciudadanos cubanos Ya que tenemos La oportunidad De tener a José Daniel Por acá Que todos saben Todos conocen Que en los últimos tiempos Le ha sido Extremadamente difícil Acercarse acá A la capital Pero bueno Gracias a Dios Lo tenemos aquí Me gustaría que nos comentaras Un poco José Daniel ¿Cómo se ve Y cómo se está viviendo La situación de los derechos humanos En la parte oriental Del país? Primeramente El desaporte mío Solo me permite Parece hasta ahora Moverme hasta la capital Al exterior no puedo Así que la ley migratoria No me favoreció Mamoya y otros tampoco La situación en materia De derechos humanos En la región oriental Que es la misma De toda la nación Aunque en el interior No hay ciertas características Ciertas particularidades Que la hacen Aún más compleja Es decir La agresividad De los órganos represivos Contra las personas Que defienden Precisamente Los derechos humanos Se manifiestan muchas veces Con mayor crueldad Que en la capital Las estructuras Están subiendo de nivel Ahora recientemente Tuvimos el caso De un activista De Holguín Que lo sumergieron En el agua Para arrancarle La siguiente palabra Yo soy Antonio El agente Agente de la seguridad Del estado Las golpizas Las golpizas Hemos estado subiendo Imágenes Hemos estado Difundiendo imágenes De fuertes golpizas Que han dejado Muy marcados Los cuerpos De unos cuantos Activistas La represión Contra las llamas De blanco A raíz de que La parte De Naciones Unidas Que tiene que ver Es decir Que lleva Lo de las detenciones Arbitrarias Le señaló a Cuba El exceso De detenciones arbitrarias Por motivos políticos Que venían ocurriendo En la nación Ellos decidieron Cambiar el mecanismo Y ya no llevan Por ejemplo Las llamas de blanco A los calabozos De las unidades policiales Pero hacen algo peor Las mantienen Hasta dos y tres días En un ómnibus En una huagua Sentada Con dificultades Incluso Para realizar Sus necesidades Fisiológicas Lo que se convierte En una tortura Bastante fuerte Para estas valientes Mujeres La represión La represión No solamente Contra los activistas Contra los defensores De los derechos humanos Toda persona Que de una u otra manera Expresa lo que siente Resulta víctima De una u otra forma De el accionar De los órganos represivos A raíz del paso Del huracán Sandy Todos saben La cantidad de familias En el oriente del país Que quedaron sin vivienda Aún muchísimo Un alto por ciento De esas personas Siguen sin techo Siguen En medio de condiciones Muy críticas La mayor parte De las veces Sin a veces Con qué alimentar A sus hijos Y cuando Ya en el colmo Del desespero En un lugar público En el punto de venta Donde Venden los materiales Para la reconstrucción De los hogares Protestan Espontáneamente La policía política Entra en acción Y van a los calabozos Van a las unidades Policiales Y son amenazados Son empujados Maestratados Y a veces hasta golpeados Así que la represión Se manifiesta Sobre Toda la sociedad Bueno, Coco Quisiera que nos Dieras un Pequeño resumen De cómo Van las cosas Por el centro del país Es importante Que analicemos La situación De Lo que está ocurriendo En Oriente Para que Podamos ir A lo que está ocurriendo En el centro O sea En el centro Consideramos Que en este momento Estamos Con una mezcla Entre Los anticatristas Y los procatristas De Negociación Represión En Oriente Que todavía Se está En la etapa De represión Se está En la etapa De represión Porque Desgraciadamente Existieron Hermanos Y hermanas Que No supieron Jugar su papel Como opositores Pacíficos Y Hacían Una oposición De Teatro Iban Y se comían Un macho Vamos a decirlo Como Se dice En la región oriental Se tiraban Muchas fotografías Firmaban Muchas cosas Las enviaban Hacia el exterior Pero No se tiraban Para la calle Por suerte Para Cuba Y para la causa De la democracia La dinámica De la Unión Patriotica De Cuba Ha cambiado Estas circunstancias Y Ahora Se está haciendo Una oposición Que es Decair Y que está Conjugando La mayoría De los métodos Que Se deben usar En la residencia Civil Haciendo Este preámbulo Con respecto A la región oriental Ya le dije En la región Central Han situado Oficiales Que son Personas Que dialogan Aunque Hay diferencias Entre los distintos grupos Hay grupos Que todavía Los están golpeando Mucho Los están torturando Los están Coercionando Y existen Otras agrupaciones Que Mantienen Una actitud De respeto Hacia El Han existido Varias Reuniones En los comités Municipales Del partido Donde Se está planteando Que entre Un 45 Y un 60% De la residencia Ha aumentado Lo están diciendo Ellos No nosotros Y Por ejemplo En la ciudad De Santa Clara En estos momentos Se encuentra Movilizada Hasta mañana Domingo Desde hace una semana Porque aparecieron De manera Desconocida 1116 carteles Diciendo O abajo Fidel O firmen los pactos Ratifiquen los pactos Viva la demanda O sea Varias Proyecciones Y Por ejemplo No sé El movimiento Cubano Reflexión Está aquí Representado Por el Lidardo Linares García Es prisionero Del grupo Los 75 Pero Nosotros Solamente Nos hacemos Responsables Como ¿Cuál es la situación De los derechos humanos La situación En la que se encuentran Los derechos humanos En la Cuba actual Desde tu perspectiva Como pastor ¿Cómo ves tú Todo esto? Te agradezco mucho Rodríguez que hayas pensado En un religioso Como parte del panel A mi consideración Como pastor Bautista De la Convención Bautista De Cuba Occidental La situación De los derechos humanos En Cuba Es pésima Debo decir Que los derechos Religiosos Son violados Constantemente Hay múltiples muestras De ello Que un partido ateo Tenga una oficina Que se dedique A velar Constantemente Y a cohesionar A los Diferentes Credos En Cuba Creo que No se podrá hablar De libertad Religiosa A principios de los 90 Que se declaró Que el estado cubano Pasaba De un estado Ateo Alaico Hasta ese momento Persiguió Y no puede negar Todas las atrocidades Que cometió En materia religiosa Ahí están Los campos De concentración De la UMAC Ahí están Todos los presos Que tuvimos Todas las personas Que no pudieron estudiar Ni trabajar Los asesinados También Que fueron fusilados Gritando Viva Cristo Rey Eso es innegable La postura De manipular A los líderes Religiosos en Cuba Que representan Las diferentes denominaciones Religiosas A todas Ha tratado de cohesionar Los Unos lo admiten Otros no lo admiten Y le hacen el juego Al gobierno Que es más triste todavía Pero ni hablar De los que Han tocado las puertas Para que el Ministerio de Justicia Les legalice En la lista De las organizaciones Religiosas Y que cada vez Hay más en Cuba Nuevos movimientos religiosos Todos tienen el mismo derecho Que tengo yo Que estoy inscrito En el registro De las asociaciones Desde 1905 Pero no se les da la oportunidad Hay algunos pastores Que andan por ahí Que Por ejemplo Tony Que fue expulsado De su iglesia En su grado De copastor Del pastor Jordi Donazzo Y el pastor Jordi Donazzo Salió peor Porque Su obispo Ricardo Pereira Presionado Por la oficina De los asuntos religiosos Fue un determinado día Cambió los aviones De la iglesia Y se le colocó Otro pastor Todo A raíz del asesinato De Juan Wilfredo Soto A quien yo vi Cuando iba hacia el hospital Y me contó Lo que le hicieron Y Jordi Donazzo Y Antonio Que me traí Estaban En el funeral De Sopro Que hacía igual que yo Y sin embargo Las medidas contra ellas Fueron fuertísimas Porque lograron manipular Por la forma de gobierno De la iglesia De ellos Que es la iglesia Metodista Yo Quiero aprovechar Y felicitar A los líderes religiosos Míos Que están recibiendo Tremendas presiones Para que les entreguen Mi cabeza Están haciendo El tipo del corazón Es una situación Bien difícil Pero hasta ahora No han entregado Mi cabeza Nuestros derechos Como religiosos Son violados Pero supongan Que nos dan Todo el respeto Y nos conceden Todo lo que Por derechos Nos corresponde Pero en que De nuestra nación Ignacio de Loyola Dijo Orando Como si todo Dependiera de Dios Pero obrando Como si todo Dependiera de nosotros Creo que los cristianos Cubanos Que estén aquí presentes O puedan estar viendo Este video Que se va a distribuir Debían ir Y firmar La demanda ciudadana Por otra Cuba Si no la han hecho Todavía Por eso Animo a todos A que firmen La demanda ciudadana Y como dijo Mi colega Y amigo Estorco Jaliñas No nos contentemos Si ellos ahora Ratifican los pactos Porque están sumamente Presionados Que yo lo creo No nos contentemos Hasta que haya una transición Democrática en Cuba Y sean realmente Respetados Muchas gracias Aplausos Aplausos Estudios no pedir permiso para ejercer los derechos humanos. Si hoy el gobierno cubano tiene muchas dificultades para legitimar su dinámica de dominación política, es porque hay grupos que salen a las calles y demandan lo que creen es necesario para que Cuba sea una nación próspera, que construya su propio bienestar y en que todos los cubanos participemos en los derechos humanos. Hay ejemplos muy notorios que desafortunadamente a veces no son vistos dentro del espacio de la sociedad civil. Pero cuando aquí, por ejemplo, en la capital, municipios enteros se resisten a seguir viendo la televisión cubana y conectan sus televisores a lo que se llama el cable de la televisión 2341 y bien el Estado los corta y bien los ciudadanos los empatan, bien el Estado los corta y bien los ciudadanos los empatan. Yo creo que ahí hay una resistencia cívica de la ciudadanía simplemente por el derecho a escuchar otra opinión y otra información. Y eso va a crear un tejido social que yo creo que ha cambiado la situación de los derechos humanos en Cuba. Lo que no ha cambiado es el comportamiento de las autoridades en relación con los derechos humanos. Y eso es importante para mí porque ofrece legitimidad. Ya no puede decir el gobierno cubano que los derechos humanos es una agenda impuesta por los Estados Unidos, impuesta por la Europa Occidental que no comprende las particularidades de Cuba, o impuesta por los enemigos eternos de la nación cubana, sino que los derechos humanos vienen naciendo del comportamiento constitucionario diario de la sociedad y del cubano. La dolarización, recordemos bien, fue resultado de que el gobierno cubano no pudo parar la filtración de dólares en la sociedad cubana y tuvo que adecuarse. Ahora mismo la respuesta que el gobierno cubano da al gran fenómeno de la blogósfera cubana es inventarse unos bloggers oficiales tratando de contrarrestar sin tener en cuenta de que no depende de la fuerza del Estado, la capacidad de influir en los demás, sino de la capacidad de mis argumentos de libertad para tratar de reflejar lo que está pasando en un país. Y entonces todo el andamiaje de la blogósfera oficial no puede con un solo blog, no puede con dos blogs, no puede contrarrestar. Y yo creo que esos son datos de la realidad que yo creo que son importantes tener en cuenta a la hora de valorar la situación de los derechos humanos. La postura, por ejemplo, de hermanos como Ángel Moya Costa, que todo el mundo lo conoce, el Grupo 75, que es un opositor cabal y tradicional. Sin embargo, Ángel Moya Costa, como opositor tradicional, se ha puesto en función de Rodiles, que es más bien un artista, un pensador. Entonces, es importante que no se nos suban los sumos a los que somos más viejos. Si la gente nueva está haciendo las cosas bien hechas, hay que apoyarlos. No está de más, nunca, aunque está fluyendo de lo más bien la campaña, pero ellos no han perdido la esperanza de dividirla para frenarla. Y que cada cual siga haciendo el tipo de oposición, sea artística o sea tradicional, pero sabiendo que todos vamos a un mismo camino y que la cima es lograr la transición y la modernización en el país. Eso es lo que quiero decir. Hace unos días se hizo un documento que fue firmado por los coordinadores de la demanda ciudadana por Otacúa y había un enfoque en toda la cuestión que tiene que ver con la violación de los derechos humanos que está plasmada en el texto constitucional y en el Código Penal. Entonces, yo quisiera que antes de pasar a ya todas las preguntas que hay, bueno, que Larisa quizás nos dé un pequeño bosquejo sobre este tema. Bueno, una de las obligaciones que precisamente asume el Estado cubano a la hora de ratificar los pactos es que debe compatibilizar su legislación nacional con el contenido de los pactos. Evidentemente, esto lo obligaría a hacer una modificación en todo su sistema legal, empezando por la Constitución, porque la Constitución tiene algunos artículos que violentan normas de los pactos. Otras, algunos derechos no están contenidos dentro de la Constitución. Y, bueno, otros están reconocidos como la libertad, por ejemplo, de expresión, que dice la libertad de prensa, y la libertad de expresión es mucho más amplio. El derecho a recibir información también y a poder difundirla. Y eso no está reconocido dentro de la Constitución cubana. De la reforma constitucional debería seguirse con una reforma del sistema legal que garantice, por ejemplo, la protección contra detenciones arbitrarias, la tortura contra la tortura. Y toda esta situación que estamos viviendo hoy respecto a la violencia de las autoridades hacia los disidentes, se necesita también, y de forma muy fundamental, tener tribunales independientes. Y eso es una de las cuestiones más críticas que tiene el sistema. De nada vale que tengamos derechos si no tenemos la forma de defenderlos ante un tribunal. Y si los tribunales están controlados por el Estado, no hay nada. Hace falta tribunales independientes que garantice, que juzguen a todos aquellos violadores de los derechos humanos. Que acabe también con la impunidad del sistema, con la impunidad de los agentes o de el aparato represivo dentro del sistema. Y eso también es fundamental. Pero más que todo eso, lo que hace falta es garantizar un Estado de Derecho, que haya bipartición de poderes, que respete, que impida al gobierno actuar por su libre albedrío, por tanto, para que en el futuro haya realmente una ratificación y un disfrute efectivo de los derechos humanos en Cuba, de empezarse por una reforma prácticamente total del sistema legal. La mejor sombrilla donde pudiéramos estar es debajo de la sombrilla de los pactos. Entonces, ese es un punto que evidentemente todo el mundo entiende. El esfuerzo nuestro es que el gobierno cubano entienda que su tiempo se acabó. El totalitarismo se acabó, ya no puede seguir. Tiene el país sumido en una tremendísima miseria, no solamente material, sino espiritual, también humana. La situación es realmente muy complicada. Y la mejor forma de salir de esto es planteando como eje central el respeto del ser humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!